¡Gracias! 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 Con Vanessa. Bien. Bueno, muy bien. Ahora los dejo. Ven acá. Acerca. Con permiso. ¿Por qué lo hiciste, Martín? Porque te quiero, Vanessa. Porque quiero hacerte feliz. Paola no te habría hecho más feliz de lo que yo te puedo hacer. Paola, ¿qué te pasa? Nada, gracias. Es una tontería. Creo que a pesar de todo te conozco lo suficiente como para no creerte. ¿No me quieres contar? En serio, fue un problema que... Martín. Y después de cortarle los dedos de las manos, uno por uno, le cortaré los dedos de los pies, uno por uno. Y luego, los voy a cocinar con unos espaguetis a la napolitana y se los van a comer. Si después de eso siguen con la tonta idea de no parlaren, les voy a cortar las orejas y se las voy a dejar parejas. No, no. Ya no siga, padrino. Ya no siga. Ya, por favor, ya no siga. Nasa. Desgrachado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Parlan o no parlan? Yo no sé nada, señor padrino. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. Ah, ¿no? Entonces, ¿a quién lo puede saber? Pues yo no lo sé. Mi pimpollito se escapa con las joyas y yo no supe dónde. Giuseppe, jefe, levántale la mano a la señora. La mano a la señora. No, porque mi pimpollo se enoja, es muy celoso. Ayuda, ayuda, ayuda. No, 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 entre dos, no, por favor. No, no, no. Cosquillas. Cosquillas. Cosquillas no, cosquillas. A ver, el dedo. No, no, mi dedito, no, mi dedito, no, no. Ese no, ese, ese no, mejor el chiquito. No. No, por favor, no, se fue un convento, un convento. Ven, ven, a un convento, ojalá no sea de monja. Te juro que no entiendo. Le conté todo a Paola y me dijo que me iba a ayudar, pero en la primera oportunidad que tuvo se abrazó con Julián. Edith, no quiero que te molestes por lo que te voy a decir, pero tú sabes desde el primer momento que Julián estaba enamorado de Paola. Tranquila. Tranquila, no va a pasar nada. ¿Viste que chistoso patinaba? No, sí estaba chistosísimo, ¿eh? Hola, mami. Mira lo que me encontré en la pista. Qué bueno, mi amor. Martín, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Ya, Vanessa. Eres un tímido. Mamá, te presento a mi novio. Desde ahora no nos vamos a separar más. Tengo una foto de Luis Miguel. ¿Y qué? ¿No es pecado? Depende si está vestido o no. Ay, claro que está vestido, padre, ¿cómo creen? Entonces no te preocupes, no pasa nada. Ay, es que eso no es todo, padre. También tengo la foto de Flavio César. Y ese sí no tiene la camisa puesta. Muy mal. Esa sí tienes que sacarla de inmediato. Ay, pero es el que más me gusta, padre. Está bien, está bien. Entonces ponle algo encima y ya. ¿Eso es todo? No, 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 no. Anoche me comí el chocolate que le correspondía a la hermana Palmira y a la hermana Gabriela. Ay, ya basta de estúpido. Mira, no lo vuelvas a hacer nunca jamás, ¿de acuerdo? Sí, padre, lo prometo. Ve con Dios, ¿eh? Hasta luego. Oiga, ¿a quién no me va a pedir que reza ningún padre nuestro? Como quieras, reza padres nuestros, aves marías, lo que tú quieras, pero ya, ahí muere. Hasta luego. Hasta luego, padre. Papá. O me cuentas todo lo que está pasando, o le digo a la madre superior a quién eres. ¿Estás seguro de lo que dices? Muy bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos allá. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Venimos por asilo de unos días en busca de paz espiritual. ¿Se van a quedar unos días? Si se pudiese, hermana. Ay, pues yo creo que sí. Pásenle, pásenle. Ahorita le preguntamos a la madre superiora. Pero, pues, si ya aceptó a unos, no veo por qué va a decir que no, ¿verdad? Lástima, vamos a tener que lavar más platos. Pero, pues, ni modo. Pásenle. Ahí nos echan la manita, ¿verdad? Sí, hermana. Sí. Andiamo, padrino, padrino. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Ayuda, San Corleone. Gracias, ay, que cantas también, ya que saliste en la televisión, nos está llegando mucho más dinero que antes. Ay, no sabes cómo te agradezco lo que estás haciendo por el convento, Renata. Ay, ojalá que todo siga bien, ¿verdad? No comprendo. No, digo, digo que ojalá me siga saliendo bien la voz, sí, sí. Con permiso, madre superiora. Acaban de llegar varios hermanos franciscanos que también quieren hospedarse aquí con nosotras. Qué raro, ¿verdad? Nos estamos haciendo famosas entre los hermanos. Bueno, diles que están aceptados. No podemos dejar que el sediento de tranquilidad se quede sin beber de nuestra paz. Ándale, hasta que me comí una tuya. Ah, pues, ¿sabes qué? Mira. Así nos llevamos, hija. Soy tu madre. Oye, mamá, ¿sabes? Ya me decidí. Creo que sí nos conviene que de una vez se arregle todo. ¿Todo qué? De que tú y el papá de Luisito se cansen. Porque, mira, si nos quedamos acá, pues tendremos que hacer unos cambios, ¿no? Pero yo creo que sí podemos entrar todos, ¿no? Lo que nos podemos es que Martín ensaye aquí con su grupo, porque eso ya es demasiado, ¿no? Sí, momento, señorita. Que parece que usted está haciendo planes un poco apresurados. ¿Por qué? ¿Se pelearon? No. Pero Gonzalo no me ha dicho nada de casamiento y esas cosas, hija. Ay, nada más hacer eso. ¿Cómo que nada más? No te preocupes. Ahorita lo arreglamos muy rápido, ¿eh? ¿Sí? A ver, ¿cuál es el número? No, no, no. Oye, ¿qué vas a hacer, eh? ¿Qué? Oye, no, hija. Deja eso. Arita, deja eso. Entiende una cosa, mi vida. Por más ganas que tengas de que nos casemos, es un asunto en el que no tienes nada que hacer tú. Ay, ¿cómo de que no? Si tengo mucho que ver, soy tu hija y voy a ser la hermanita de Luisito. Y Gonzalo va a ser algo así, como mi papá, ¿no? ¿Tú crees que no tengo nada que ver? Ay, mi vida, estás tan loca. Bueno. Hola, Anita, ¿está tu mamá? Ay, claro que está. Y te está esperando, por supuesto. ¿Esperando qué cosa? Ay, no te hagas, tú sabes perfectamente que... Oye, 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 ya, 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 ya. Ay, bueno. Oye, ¿qué estás esperando? No le hagas caso, está bromeando. Oye, necesito verte. Te espero. No te enojes, mamá. Lo que pasa es que se me hace que los dos, pues, son muy tímidos. Y no se van a animar nunca. Yo nada más les quise dar un ayudadito, un empujoncito. ¿Sí? Yo te voy a dar un empujoncito a ti. ¡Ay, no, 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 no! Buongior, hermana. Nosotros venimos a... Sí, 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 ya sé, ya sé. Pásele, pásele. ¿Que este será el único lugar tranquilo que quede en el mundo? Ay, Diosito. Bien, ahora lo que sigue es muy sencillo Tú te acercas y te sientas a su lado Ay, abuelo, ¿cómo crees que no se siente todavía, verdad? Bueno, abuelo, ¿y entonces cómo? Mejor yo me levanto No, hombre, ella no se va a levantar ¿Cómo se va a levantar? Es que todo está mal desde el principio Ay, sí, él sabe lo todo A ver, hazlo tú, a ver cómo te sale Sí, vacilándome Elisa, ¿no quisieras ser mi esposa? No, de plano suena muy cursi Venga, que lo haga como yo quiera No, no es cursi, además te invita perfectamente bien tú Hola, pero... Hola, hijo Es que no sabes qué, Martín Mi papá va a ir a casa de Anita para pedirle a Elisa Que si no quiere... Ah, qué bueno Disculpen, pero me duele mucho la cabeza Me voy a acostar un rato Con permiso, abuelo Adelante, hijo Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, imita de nuevo a tu papá A ver, a ver, imítalo A ver, a ver, imítalo A ver, a ver Se da respeto para tu papá, ¿eh? Sí, por eso, pero hazle Pues, ¿qué estás oliendo? ¿Qué estás oliendo? Y entonces me le acerco y le digo Muchacho, deja de estar jugando con mi hija Nada más eso bastó para que dijera que la prefiere a ella No seas ingenuo, Alonso Martín aceptó eso porque yo se lo pedí Le conté lo que tiene Vanessa Mira, ya cállate con eso, ¿eh? Vanessa, mi hija, no tiene nada Está perfectamente bien Deja de inventar, Alonso Acéptalo de una vez Tu hija está muy enferma Mucho más de lo que te imagino Rebeca ¿Por favor? Dime que son inventos tuyos Que estás inventando Dime que no es cierto, dime Dime, Rebeca Dime que mi hija está bien Por favor Y ya está seguro Dime que mi hija está bien Oye, Rafa No, 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 no Siempre No, no, no hay caso Soy tu mamá Ay, por fin, ya era hora Hola, Gonzalo, pasa ¿Qué? Oye, ¿por qué cierras, hija? Ay, por si alguno quiere salir corriendo. ¿De qué habla, Anita? No sé, debe ser alguno de sus juegos, ¿no? Claro, se la pasan jugando, ¿verdad? Uy, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Pues, cítate. ¿Quieres un café? ¿Vas tú? Como quieras. ¿Lo puedes hacer tú? Pues, es lo mismo. A ti te sale muy bien. No tanto. ¿En serio? ¿Entonces? ¿De qué? ¿El café, tú o yo? Pues, me da igual. ¡Ah, ya, ya! La verdad es que yo te quería decir si... ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. Hoy, amor. Ahora no. Mira, por lo pronto vamos a tener que discutir una cosa muy importante. Ajá. Pero lo que hagamos lo vamos a consultar a todos. Siempre y cuando acepten que somos nosotros los que finalmente vamos a decidir. Así me gusta. Claro. La democracia, pero con control. Nada de que se nos traten de rebelar, ¿verdad? No, y otra cosa muy importante. Ajá. Es que desde el principio los vamos a enseñar a que limpien su ropa. De la limpieza de sus cuartos. Ajá. Y se van a tener que turnar para limpiar los platos. Es muy importante que colaboren todos. Es más, la situación económica no nos va a dar como para tener servicio. Y es bueno que lo sepan desde el principio. Ajá. O sea, que eres un esposo neurótico de esos que les gusta la comida que esté a tiempo. Las camisas siempre bien planchaditas. Claro. Y además cuando desayuno me gusta que todos estén en silencio cuando leo el periódico. Está bueno. Está bueno. Oye, ¿y si Daniel se pone celoso? Pues le consigo una hermana. No, no es cierto. ¿Cómo una hermana? Pues le conseguimos una novia, le conseguimos una novia. ¿Una novia? A veces no es problema porque ya tiene. Entonces es un problema menos. ¿Y tú me vas a querer siempre? ¿Te refieres a cuando seas vieja, ciega y tengas que caminar agachada y no tengas dientes? Sí. Bueno, pues después lo vemos eso, ¿no? Sí. ¿No tienes un poco de nervios de cómo se lo vamos a decir a los niños? No, la verdad no. Estoy seguro de que todos van a ser felices. No te olvides que en cuanto a Martín y a Paola, pues... Ellos siguen nuestros pasos. Y Anita y Luisito, pues, se mueren de ganas de ser hermanos. Se los decimos juntos. De acuerdo. Déjame hablarle a Martín para que venga con Luis. Ojalá que Paola llegue rápido. Ahora vamos a ofrecerles a nuestros hermanos peregrinos unas canciones litúrgicas para que sus almas encuentren un poco de tranquilidad. y como bienvenida a nuestro convento, que es un remanso de paz. ¿De pie? Una, dos, tres. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Vete, ve! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, qué bueno que llegaste temprano porque fíjate que Gonzalo y yo te queremos dar una sorpresa! Bueno, mejor dicho, a todos ustedes nos queremos dar una sorpresa. ¡Qué sorpresa, eh! ¡Ya verás! ¡Ay, hijita! ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¡Hola, señora! ¡Hola, mi hija! Martín, ¿verdad que nosotros no sabíamos nadar? ¡Ajá! ¡Oye, voy a avisarle a Anita que venga, ¿sí? ¡Córrele, mi vida! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me estás echando las estrellitas! ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado, Martín? Pues bien, dándole a las tocadas. ¿Y tú, Paola, cómo estás? Regresé a trabajar en la pista, en la cafetería. ¡Ay, qué bueno! Ojalá y pronto te animes a patinar de nuevo. De veras que es un agasajo verte patinar sobre el hielo, pareces un ángel. ¡Ay, gracias! Eso es lo que yo le digo, pero... Está haciendo mucha emoción, ¿sí o no? Ya, anímate hombre. No es por hacerla de emoción, tonto. Ay, claro que no, tu hermano lo sabe, mi amor. Bueno, ahora sí, ya estamos todos los que somos. Y somos todos los que estamos, ¿no? Bueno, pues este... Nosotros queríamos que estuvieran juntos todos ustedes para... Muchachos, queremos decirles que... Que nosotros... Es que nos vamos a casar, Elisa y yo. ¡Ay, qué fácil! ¿Cómo es? ¡Pues qué bueno! ¡Felicidades! ¡Ay, sinverguesas! ¡Nos estaban vacilando! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Se había puesto de acuerdo, ¿verdad? ¡No, ni sabíamos! ¡Hala, Lola! ¡Eso! ¡Uno! ¡Hala, el otro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hala, Lola! ¡Muchas felicidades!